¿Pensaste que íbamos a terminar el año encima de un helicóptero arriba de Nueva York? Nunca, nunca. Yo pensé que el año va a terminar tranquilito como era. A ver, ¿tú crees que ya oficialmente me puedo llamar youtuber? O digamos, más bonito creador de contenido ¿Tú qué crees? 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 ¿O eres verdad un youtuber? ¿O cuántos suscriptores debería tener para llamarme youtuber? No sé, está en el corazón. ¿Está en el corazón? ¿Te acuerdas cómo comenzamos este año, enero de 2020? No. Bueno, yo sí. No lo sabes, pero te vas a recordar. Cuando veas el video, te vas a sorprender. Eso es cuando te sorpre... No. No, nadie sabe. ¿Qué es eso? Nadie sabe. Todo es frío, ¿eh? Mira, exactamente hace como un año y meses aquí estaba al frente del trabajo de Megan, esta cara sorprendida. Ahora la estoy esperando para sorprenderla de la manera más rara todavía que nunca la he hecho. La verdad que nunca he sabido hacer estas cosas, ¿ves? No, no, no. Ay, 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 vamos a ver, ahora me quiero ir ya. Esta época es la peor para venir a Nueva York, si te vuelves el calor. Mira la cantidad de gente, los turistas. Por allá está, parece el esqueleto de una carachama. Bueno, aunque no salió tan bien, pero no salió tan bien lo que planeé hacer en ese enero a fuera de tu trabajo. Sí, sí. Que no lo sabes todavía. Algún día veré un video sobre eso. Bueno, supongo que sí voy a ver un video sobre eso. ¿Sobre qué? ¿Y no me recuerdas que hicimos a finales de enero? ¿Qué? Bueno, no te acuerdas, yo te hago recordar. Decidimos todos juntos que ya vamos a quedarnos por mucho tiempo. Quizás. Joder, así comenzó el año, ¿eh? Así comenzó el año, no presuman, no asuman, no especulen sobre lo que vieron. Algún día les contaré la historia, todavía no puedo contar toda la historia, pero comenzamos el año muy bien, la verdad, yo con Megan. Todavía no tenía idea nada de esto de YouTube, no existía. Está cerrando. No, 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 no. A ver, en febrero en febrero del 2020 aprendí a combatir el frío, ¿eh? Primero invierno en Estados Unidos Primera nieve que veía Primer bajocero que sentía en mis dedos de los pies Pero aprendí que pues el cuerpo se adapta Y voy a tener que sobrevivir con este tipo de clima Y ahora estoy disfrutando de a pocos A ver, febrero fue un punto de quiebre para todos nosotros en el tema del virus Comenzaron a aparecer los primeros brotes del virus en China Y expandirse por todo el mundo No sabíamos la gravedad que iba a tener en nuestras vidas Y lo que se iba a paralizar el mundo Pero nosotros seguíamos de fiesta Dándonos a la ciudad de Nueva York en febrero Y no sabíamos la gravedad o todo lo que se venía en este 2020 Éramos unos ingenuos inocentes todavía de este año A ver, llegó marzo y comenzó lo peor para todos Coronavirus, K Coronavirus, coronavirus La pandemia disparó, pegó mucho a Nueva York Y fuimos al epicentro de la pandemia mundial Y la verdad que no sabíamos qué hacer Y yo y Megan nos enfermamos mal I knew you were gonna have something I need you to like lift me Okay Out Si puedes, vamos Uno, dos Arm around me, arm around me Okay Arm around Que Nada Que bonita, gracias Estoy un poco enfermo El reto más grande de toda esta cosa de estar encerrado Es aquí arriba del techo Se va desmoronando todos los días Poco a poco Aunque tú no lo quieras Nadie estuvo acostumbrado a estar tanto tiempo solo Lo peor de todo esto es que yo recién llegaba al país Y no teníamos seguro No teníamos nada Aparte todo era una incertidumbre total Porque no sabíamos si las pruebas eran gratis No sabíamos si salir de la casa No sabíamos nada Estábamos en el limbo En el desconocimiento total Y marzo Marzo Se puso feo, feo para nosotros Pensábamos que el futuro era muy oscuro Al menos para nosotros 2 de abril Acá aprendimos lo importante que es la familia La familia Y lo importante es que es tener una pausa en una ciudad tan grande como la zona de bañor Que te empuja a correr Que te empuja a competir Que te empuja a hacer muchas cosas Y a no pensar en tus amigos O lo más cercano digamos Muchas veces pues nos olvidamos de la familia Y marzo fue muy importante el soporte emocional Porque todo el mundo o estaba enfermo O estaba en cuarentena Y no sabíamos qué hacer Marzo fue un mes súper difícil Creo para muchas personas Para nosotros en lo personal fue muy complicado Qué mes Pero marzo no fue todo tan malo Fue pre-youtube Era mi vida de youtuber Y si lo puedo llamar así Si me lo dejan ustedes Y al comienzo de marzo Pues por el trabajo de Megan Que algún día se les voy a contar En qué trabaja Nos hospedamos en el hotel más caro De Nueva York El hotel Península Que está en la quinta avenida Fue una experiencia súper interesante Porque jamás en mi vida Habría tenido la oportunidad De que armé un hotel así Y no sabíamos los que se venían dos semanas Era el 4 de marzo me parece Y miren esto Aquí está Hola Tremendo tele Mira Un cañito para ella Uno para mí Ella cocina Y ella cocina para la gente brava Aquí está un escritorio Que nunca lo hemos usado Aquí para dejar tus maletas Un armario para cada uno Obviamente Porque necesitan muchas cosas Otro armario aquí Muchos cajones Que jamás los vamos a usar En nuestras vidas Agua por todos lados Un espejo El cuarto, eh No lo hice muy duro Porque Creo que ahí ya la rompí Saltando Así que miren aquí Un poco De Nueva York Desde arriba Mira Me acabo de bañar Son 8 de la mañana Estoy haciendo este video Solamente para mostrarles Donde nos hemos quedado Dos noches Porque nos bajamos Ahorita Ahí está Al fondo Está Central Park Esta es una catedral Que no me acuerdo El día está espectacular Hoy día Hoy día está hermoso Mira, es todo con la marca del hotel, eh Península Vamos a seguir, eh No son botones Son como Tiki Increíble Bueno, aquí puedo decir que me pasó lo más bonito que me ha pasado este año Que fue que en abril decidí comenzar a subir videos a YouTube constantemente, más regular Porque la pandemia pues me quitó todos los trabajos que tenía en internet remotamente Y tenía que hacer algo Así que decidí, decidí comenzar a subir videos a YouTube Yo subo videos a YouTube desde 2018 Pero nunca lo había hecho pues de manera más constante Decir, sabes que esto va a ser mi trabajo Y lo decidí así Me acuerdo el día, eh Me acuerdo el día A ver, quería mostrarles esto porque es súper interesante, eh Y escribí algo en mi computadora Que lo pueden ver en la fecha aquí ahorita El 12 de abril Puse esto Miren lo que puse Ahí lee Hoy 12 de abril decidí romperla en YouTube Y para que vean que es verdad Ahí sale la fecha a las 9 y 13 minutos de la mañana Esto fue un mensaje que yo lo puse para obligarme pues a romperla en YouTube Y se está cumpliendo Ahora que lo miro pues digo, qué bien Henry del pasado pues me presionó mucho Así que se está funcionando, ¿no? Ustedes qué dicen Ay, les soy sincero, no me fue No me fue O no me iba tan bien como hubiera querido, eh No me fue Fue, fue Comienzo bastante, bastante duro la verdad Y no sabía si lo iba a lograr Si iba a lograr hacer esto de YouTube Que me parecía muy difícil ¿Cómo están? Todos los días El problema es las ganas, eh Jamás está en una situación así donde Con el tema de los videos Es interesante mi vida Porque yo siento que ha mejorado muchísimo Muchísimo Mi arte ha mejorado mucho para contar historias Me siento más cómodo Lo hago más rápido Sé qué hacer Sé qué contar Cómo editarlo Y algunas cosas se me complican Pero en general lo puedo hacer muy rápido Pero siempre hay un pero Eh... Todavía pues no puedo vivir de esto Y necesito enfocarme en diferentes cosas Para que mi mente se distraiga Y puede crear más rápido y mejor Eso es un ejercicio que siempre hacía antes Y trataba de salir De hacer cosas que no me gustaban Porque, digamos Todos los aspectos de tu vida Siempre nutren Para mí al menos Para mi creatividad Pero siempre tengo la preocupación En la cabeza del tema monetario No sé por qué Creo que... No sé cuánto tiempo voy a poder seguir en YouTube La verdad O haciendo videos Toma tiempo, eh Toma bastante tiempo Y ustedes lo que ven Ahí les tiras contadas Y la música Y los cortes Todo eso Toma tiempo Y me está costando cada día más hacerlo Porque no hay motivación Quizás no hay ganas Es raro este mundo Bueno, aprendí Aprendí que YouTube no es fácil, eh Esa satisfacción instantánea que buscamos O esa validación que buscamos Con los comentarios O con los me gusta O con los suscriptores No es fácil No llega rápidamente Hay que darle trabajo Hay que darle pasión Hay que ponerle ganas Hay que tener paciencia Si lo hacemos con pasión y paciencia Y sabemos que va a llegar Da frutos, eh Ustedes pueden ver que da frutos Les he compartido algo muy personal Que es mi diario De lo que pienso Pues lo hago siempre Y al principio pensaba que En octubre ya iba a tener la toalla Porque no es fácil, eh No es fácil Este año no fue fácil en general Pero Pero mucha gente no ve el trabajo Que hay detrás Y todos los que hacen contenido Pues saben eso ¿No? Si se preguntan ¿Cómo hice este video? Está la silla Ahí está el globo Y tengo que caminar A todos lados Estas cosas Así que Igual me fue divertido Porque la gente te mira Y pregunta ¿Qué estás haciendo? Pues uno Uno hace lo que tiene que hacer Y me divierto Porque siento que Si lo hago en la casa Pues es como Para mí Digo personalmente Es trampear Se nota muy fácil Así que me gusta Ponerme las cosas Un poquito más difícil Por eso lo hago de esta manera Los laborales que más me gustan En Nueva York Así que Eso es lo que le puedo decir Bueno en mayo Pasó algo muy interesante Para mí Que comencé a subir videos En el canal Pero ya en Nueva York Porque como ustedes saben Pues anteriormente Estaba compartiendo mi viaje Por Sudamérica en auto Y fue mi primer video En Nueva York Que fue el comienzo La semillita Que dio brote A todo este monstruo ¿No? Buen día chicos ¿Cómo están? Henry por aquí Y yo sé que ustedes tienen muchas preguntas Sobre qué hago en Nueva York Cómo terminé de Perú En un viaje de carrito En Estados Unidos Quédense en el video Hasta el final Que hoy día vamos a responderle Todas las preguntas De cómo me vine de Perú A Nueva York ¿Y por qué? Y miren todo esto Miren me vine a grabar Supuestamente el amanecer Ahí está Manhattan Por ahí está Manhattan Por ahí en un edificio grandote Y esto se lo digo A todos los que crean Contenido en internet Mayo fue mi punto de quiebre En el tema de creer en mí Darme crédito A mí Aprendía que Mi única competencia era yo Me comparaba mucho Con mucha gente Por eso no subía muchas fotos A Instagram Porque no me parecían perfectas Y al final pues En busca de la perfección Nunca hacía nada Y nunca compartía nada Porque nada me gustaba Aprendía que Tenía que compartir mis cosas Para recibir críticas Y las críticas me van a ayudar A crecer mucho más Y mucho más rápido Así que todas las personas Que pues Sienten Que no son suficientes Pues lo son La verdad Esto parece algo Bastante cursi Pero a veces te cuesta creer Que tú eres Lo suficientemente bueno Para crear un video Y publicarlo en internet Mucha gente que sube Internet cosas Piensa que no es Suficientemente bueno Para hacer cosas Pues si eso nos hace Tener una carpeta llena De sueños e ideas Que nunca las vamos a realizar Por eso que pues Mucha gente está frustrada En la vida Y no hace muchas cosas Por el miedo al que dirán Pero uno aprende En esta ciudad Pensa en esta ciudad Cada uno vive su mundo Y cada uno hace sus cosas Así que poco le importa Al que dirán Es por eso que puedes caminar Por la calle Hablándole una cámara Y nadie te va a decir Nada Es más Te saludan Y quieren hablar Contigo en la cámara Así que muchachos Para todos los que crean Contenido O los que quieren crear Contenido del futuro Pues tengas en cuenta Esto que siempre va a haber Gente que te quiere tirar Al piso Pero es cuestión De ustedes Nada más Crean en ustedes Tengan el crédito suficiente Y que su trabajo Siempre siempre va a ser bueno A pesar que ustedes Crean lo contrario La pregunta es ¿Por qué me elegiste a mí En vez de todo eso Brasileño A ver Junio Junio Se hizo un mes Súper complicado Junio Se hizo súper complicado Porque pues la pandemia No duró Dos o tres meses Como yo pensaba La plata se estaba acabando Y la paciencia Se estaba acabando ya Y mi canal de YouTube No despegaba Las vistas no subían Yo estaba ahorcado Con el dinero La verdad Todo el tema de este año Ha sido mucha presión monetaria Para mucha gente Y a mí también pasó Exactamente lo mismo No sabía qué hacer La verdad Y parar de hacer YouTube Y ponerme a hacer delivery O no sé Acá viene el viaje De Vietnam En junio Encontré el viaje De Vietnam Y fue uno de los momentos Que más agradezco Al 2020 La verdad Porque no hubo mucho Por agradecer este año Verme en Vietnam En el 2018 Me hizo dar cuenta Que todo iba a estar bien Verme feliz en ese tiempo Me hizo dar cuenta Que todo iba a estar bien La verdad Que agradezco Haber encontrado este viaje Y poder editarlo Y poder revivirlo En estos videos Que hice en junio Un viaje súper bonito Si no lo han visto Tienen que verlo Súper bueno ¿Sí? ¿Qué es eh? ¿Está bueno? ¡Mira toda la comida! Está casi un frío Bueno, en junio aprendí Aprendí que, pues a veces Muchas veces recordar tu pasado Es un paso gigante hacia el futuro Y no me quiero olvidar que también les mostré mi apartamento Chiquitito, enanito, en Brooklyn Llegamos a los 10.000 suscriptores Miren, en junio llegué a 10.000 suscriptores ¿Sí? ¿Tú me olvidó? ¿Ahora? ¡Muy bien! ¿Tú cómo haces esto? Decime tu nombre ¡No! ¡Decime tu nombre! ¿Cómo te llamás? ¿Cómo se llama TNJ? ¡Me volví al plano, boludo! ¡Dale! Y se dieron cuenta que YouTube no paga tanto YouTube no es una carrera, digamos Muy rentable también Hablemos de julio, ¿eh? Porque en julio, ¿saben qué pasó? Comencé a compartir videos en Nueva York Pero ahí mi hito fue que me comencé a sentir más cómodo con la cámara Ya no me escondía cada vez que pasaba alguien Porque ustedes saben que yo soy un poco tímido a veces Entonces pasaba alguien por mi costado y escondía la cámara Y después sacaba para seguir hablando Ahora ya no, la verdad, porque lo veo como un trabajo Entonces, pues un trabajo requiere full responsabilidad y compromiso Así que no me importa tanto que me miren La verdad, sí lo hago en ciertos lugares Pues con un poco más de timidez Como en restaurantes Pero ya me pueden ver camino por la calle Con desparpajo, sin vergüenza Y aunque todavía mis videos, pues Para esa fecha, no pasaban Pero hasta que se pone No pasaban las mil reproducciones Pues yo me sentía más cómodo Con mi forma de contar las historias Estaba mejorando muchísimo ya en esto de YouTube Así que estaba encontrando la fórmula perfecta Para, pues, una vez que encuentras tu fórmula Es mucho más fácil editar todos tus videos Eso tienen que saber ¿Sabes lo que me he dado cuenta? He mostrado la casa He mostrado parte de Nueva York Pero jamás le mostré el barrio donde vivo Así que en el video de hoy, chicos Yo y la señorita Megan Que hoy ya se despertó temprano para acompañarme Porque aparte Hoy ha sido el primer día de sol en una semana Así que estamos dos felices Leer a la calle Y mostrar un poco lo que es nuestro barrio en Nueva York Está dormida todavía Oh, aprendí en julio Que Nueva York puede ser una ciudad cruel Pero hay oportunidad para todos Así que aquí, si tienes paciencia Puedes construir tu camino tranquilamente También les mostré mi barrio Mi barrio en Brooklyn A ver, lo primero que tienen que saber Es un barrio típico Aquí de clase media En Nueva York O en esta parte de Brooklyn Al menos Es un barrio que se llama Crown Heights Y ustedes lo que van a ver es esto Son lavanderías por todos lados ¿Y qué pasa con las lavanderías en este momento? Y también les conté No sé cuánto cuesta exactamente a nosotros dos vivir en Nueva York Mucha gente me preguntaba eso Cuánto cuesta vivir en Nueva York Pues se lo respondí en un video Y uno de mis videos favoritos Que fue cosas para hacer gratis en Nueva York Tengo que irme porque Megan me está llamando Y se va a molestar si no voy Así que está haciendo mucho frío Y me está esperando Ok, agosto Agosto En agosto finalmente conocí el Bronx Un lugar que quería conocer hace muchísimo tiempo Y aprendí que No todo lo que hacen en la televisión O te dicen sobre lugares Es correcto El Bronx es un lugar precioso, hermoso, verde Y con gente muy amable Muy seguro también Bueno y la pregunta es ¿Cómo se siente venir a Bronx por primera vez? Bueno Fue mi primera vez que vine Es mi primera vez que vine Ya me estoy yendo No me pasó nada Tiene la mística todavía Porque tú vienes con el concepto De que te puede pasar algo Creo que es Muy a la suerte que te pase algo Si te quedas en lugares Que se pueden visitar Como en todos los lugares En todas las ciudades del mundo Pues no te va a pasar nada Y puedes pasarla muy bien Yo creo que es uno de los lugares Que más me he divertido Solamente caminando por la calle Y viendo a las personas Hacer lo que hacen todos los días Porque es muy interesante La verdad Las caminadas Los cortes La gente Cómo interactúa Es muy diferente A lo que es Manhattan Y Brooklyn Y Queens Me imagino Queens no conozco tanto Pero Ok En este mes también me di cuenta De que Este trabajo de YouTube Era posible Porque mi video De este De los judíos ortodoxos Se hizo viral Y me dio a conocer De que no moverse Voy a ir a ver Aquí hay un video Ya hay un video Ahora ¿Puedo mover la puerta? Ya ¿De dónde? Sí ¿Dónde? Aquí nos va Aquí nos va ¿Está bien? Es fácil ¿Puedo mover la puerta? ¿Altener la puerta? investigar más sobre algunos temas para hablar sobre ellos como se dieron cuenta en este video y si alguien se ofendió con lo que dije por las palabras que expresé en este video, pues nunca es tarde para pedir disculpas y remendar errores la verdad, y si alguien conoce a alguien dentro de la comunidad judía ortodoxa que viva en Nueva York, pues me encantaría hacer un video desde adentro para mostrar la realidad desde adentro de una comunidad judía, una casa judía, pues si se puede hacer me encantaría saber un poco más, pero este video me dio a conocer y explotó, desde ahí mi canal comenzó en su vida a ver este video este video de los judíos ortodoxos que ustedes pues vieron en el canal, si no lo vieron tienen que verlo porque es súper bueno fue mi punto de quiebre donde mi canal se fue a conocer, digamos, y eso es interesante porque miren, ese mes aquí pueden ver hice 35.000 visitas, que para mí era absurdamente mucho hice 3.700 y 360 suscriptores en el mes y esto es lo que ganaba 24 dólares y esto era todo lo que estaba haciendo pero ese video fue como que mi entrada al mundo de YouTube fue cuando YouTube me conoció el algoritmo al menos ok, ahora septiembre septiembre, dejé de mostrarle algo de septiembre a ver, septiembre fue ¿qué pasó con septiembre? el video de los ortodoxos pues hizo sus primeras 10.000 visitas en un mes yo jamás había tenido un video con 10.000 visitas bueno, sí tuve una vez pero esta vez me sorprendió muchísimo porque 55.000 visitas en ese mes hice que fue el doble casi el mes anterior el doble e hice 680 suscriptores y ya hice pues 60 dólares y miren esto como subió así se borró y boom se hizo viral fue súper emocionante estar en ese momento ahí septiembre fue como que me di cuenta que ya que quizás podía hacer algo que YouTube pues me estaba dando el trato el cariño necesario para poder seguir pero eso no lo sabe la verdad uno no lo sabe pero ya ven como es esto yo me propuse en abril que iba a ir hasta diciembre haciendo videos y darme una oportunidad y dar una oportunidad a YouTube para que me dé exposición y ya se estaba acercando pues diciembre y yo no generaba nada no generaba pues ingresos así que no sabía si iba a poder seguir este digamos sueño de hacer contenido en internet o tendría que parar pronto porque ya me estaba gustando mucho pero ya ven que pues no siempre lo que uno quiere sucede estoy en la calle 82 entre Columbus y Amsterdam y aquí está una de las casas esta es la otra casa que está esta es la otra casa de aquí no tiene casi decoración y la casa ya las meditas están jugando a ver sin duda octubre octubre lo podemos llamar el momento del año porque fue cuando gané mis primeros 200 dólares primera vez que hago un mes 200 dólares yo hacía 0.50 centavos de dólar al día o un dólar al día a veces si era lo máximo estamos haciendo la prueba del piso para ver si acá funciona igual yo creo que en la bolsa de dormir pasa como en las huevas entra ahí mira entra o sea el terreno se desnivelaba en todos lados la hueva es que no haya una piedra no haya que no haya piedra no hay no hay noviembre noviembre y oficialmente un youtuber me da risa porque esta palabra pues yo no la quería usar pero es que la que todos usan y con este video me hice conocido este video de acá explotó mi canal este video de acá a ver chicos Nueva York es una ciudad maravillosa para visitar para ver para caminar para explorar para comer para hacer muchas cosas pero como toda ciudad grande ok noviembre noviembre fue pues se estaba volviendo todo esto real real porque pues las visitas se habían disparado y comencé a recibir muchos seguidores mucha gente mi instagram y todo eso pues y quiero contarles algo muy rápido que hay gente en el camino que haces esto y pues a mi me da vergüenza decir que sea videos para youtube hay gente que te va a querer menospreciar te va a querer tirar al piso por lo que haces pensando que esto no es algo profesional que no es una carrera normal que no vale la pena hacerlo ustedes van a tener que pasar por muchas etapas de duda en el proceso de llegar a hacer algo o pues crear contenido de internet constantemente digamos vivir de esto profesionalmente pero depende de nosotros nada más de mostrar a todo el mundo que se puede vivir de estas cosas nada más y eso es lo que quiero que sepan pero ustedes tienen que saber pues que mientras más gente te diga cosas malas estás yendo por el camino correcto porque están bien a ver, a ver, a ver bienvenidos a un nuevo video más Henry aquí su servidor desde Nueva York y estoy haciendo un video pedido muy recomendado y comentado para todos ustedes que es que comer en Manhattan en su primera visita a Nueva York así que y llegó diciembre pues quien pensaría que ya vamos a llegar a diciembre de 2020 y para cerrar este año de subidas y bajadas hemos conocido muchos lugares juntos y estoy orgulloso de eso diciembre jueves a ver hola Henry por aquí y ustedes saben pues que había una parte 2 de este video navideño porque no puede cubrir todo lo que quería cubrir en el video 1 así que esta vez nos vamos a Brooklyn parte de Manhattan que nos faltaba y vamos a disfrutar de una de las navidades más raras de Nueva York pero mágica al final y aprendí pues que crear contenido en internet puede ser muy cruel pero también puede ser muy dulce y como todos dicen pues tiene que haber oscuridad para que podamos apreciar la luz y este camino está muy oscuro este año pero ahora que estoy viendo la luz pues se ve todo más lindo gracias a todas las personas que me apoyaron en este camino desde el principio desde hace años hay mucha gente que me sigue desde hace años hay mucha gente que recién me está viendo pues y están apreciando estos videos gracias a todos los que me veían cuando tenía 100 visitas y ahora los que tengo un poquito más gracias también no sé qué más decir lo que va a ser en navidad aquí lo que va a ser en navidad aquí en diciembre pues me di cuenta que la navidad es mágica en Nueva York a pesar de la pandemia ya ustedes vieron los videos es súper súper bonito todo lo que hacen aquí es súper loco y aprendí que la navidad en Nueva York es mágica y aparte a no salir con zapatos de cuero en una tormenta de nieve también bueno estoy al frente de la biblioteca pública de Nueva York está cubierta de nieve también ya se puso más intenso todo esto me falta poquito para llegar a Bryant Park que quiero ir y estoy llegando a Rockefeller y mi ojo no lo puedo abrir porque me está cayendo toda la nieve la dirección del viento cambia cada rato así que este video no quería cerrarlo sin agradecer a toda la comunidad que hemos creado en Facebook en Instagram aquí en YouTube pues de viajeros que les gusta aman, adoran o critican Nueva York lo que quieran hacer pues todos estamos aquí mezclados mirando videos de Nueva York gracias por todo chicos no quiero cerrar este video pues si ustedes saben la Megan tiene que estar aquí para cerrarlo así que vamos a ir a buscarle a la Megan que está hoy es 31 de diciembre así que llegamos al final de 2020 tan esperado final quien se hubiera esperado este final ya saben que no se podía terminar este video el video del año sin la Megan que ha sido un descubrimiento en nuestros videos la verdad como te sientes Megan en el último video del año bien tranquilo para despedir muy bien muy lindo bueno chicos muchas gracias por todo somos ahora 31 mil 31 mil somos quien hubiera pensado eso pues en marzo cuando estábamos aquí enfermos en la cama y pues decimos chau en Nueva York 2020 chau 2020 y chau casita también chau casita encontramos nueva casa bueno chicos gracias gracias por todo la verdad este año ha sido una montaña rusa para todos pero esperamos que pues nuestros videos nuestro carisma hayan ayudado a este 2020 pues nuestro carisma sea un poquito más llevadero para ustedes que es el objetivo siempre en los videos ayudar y que entretener que este año ha sido difícil para todos quiere decir algo para hacer al video como la Megan muchas gracias solo dice chicos ya saben comenten gracias por todo comenten me gusta compartan activen la campanita que me ayuda un montón y será con nosotros hasta el 2021 esperemos que sea un año mejor para todos y gracias por seguirnos en todos lados gracias por la buena onda y a los que no les gustan los videos pues ¿qué les puedo decir? gracias a todos se acabó el año feliz año nuevo feliz año nuevo y no quería cerrar este video sin agradecer a milagros los hermanos anglas milagros muchas gracias por darle la vida a mi sobrina y a jefer son milagros y a ismael y así cerramos este año muchas gracias a todos y también gracias a todos los que vieron estos videos pues se acaban ustedes con todos los que hablo en instagram aquí en los comentarios pues trato de responder a todos pero nos vemos chicos un beso y abrazo para todos y feliz año espero que les haya gustado este video